Sorprendió porque fue una situación donde dos jugadores de Boca fueron implicados en una pelea, al principio, primero una patada, Insaurralde a Méndez, luego quiso rechazar la pelota nuevamente, estaba cerca Méndez, cuando se frenó Méndez, ahí reacciona Insaurralde, fueron dos piñas al futbolista, al mendocino, y ahí los separó Cristian Herdez, una situación desagradable en la práctica de fútbol, en el ensayo formal, donde después de esto, les habló Pompei, es una situación que no tiene que volver a paz. Estamos viendo las imágenes, Tato, en exclusivas de Sportia, un Méndez que perdió algo, justamente en ese roce con Insaurralde, por suerte no perdió la pierna, porque fue terrible el patadón, pero digo, algo se le cayó, que es un arito. Los aritos, efectivamente, voló el arito de Méndez, y se quedó buscándolo, tengo entendido que los dos jugadores se llevan bien, también, y que cuando se dio cuenta de Insaurralde que era Méndez, ahí no solo se paró a los compañeros, sino que reaccionó. Hablé con Insaurralde, no, porque ninguno de los dos quiso hablar públicamente, e Insaurralde me decía que se le salió la cadena, que se arrepintió de lo que pasó, y que se llevan bien con Méndez, y que ya le pidió perdón. No, queda claro por las imágenes que aquí el que hace las cosas mal es Insaurralde. Evidentemente, Méndez avanzaba con la pelota y buscaba el gol, como todo futbolista en una práctica de fútbol. Tato práctica que terminó 3 a 1, y pensando en el partido del fin de semana, ¿algún cambio? Dos variantes, el ingreso de Monzón en lugar de Clemente Rodríguez, y de Batalla, el que va a jugar como menocampista por la derecha, reemplaza a Caruso, por lo que Medel pasó a ser lateral por la derecha, y como primer marcador central está Celay. Los 11 que hoy probó el título Pompei, para enfrentar el domingo a Quilmes, tienen a García, Medel, Celay, Insaurralde y Monzón, en la mitad de campo de juego, Batalla, Herbes, Jiménez, Chávez, Araujo y Palermo. Dos goles de Araujo, uno de Chávez, descontó Moche, 3 a 1 en la práctica, terminó por ese incidente que recién observábamos. Tato Aguilera, abrazo grande, muchas gracias. Otro Germán, chau chau.